¡Suscríbete! 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 Aquí está mi pobre pecho sin saber cómo olvidarte el amor que yo te traí en las doce a convertir Aquí está mi pobre pie, sin todo el como olvidarte, el amor que yo tenía, en algo has que convertir. ¡Las solteras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos en mi alma y fiel nos es solteros! ¡Cumper! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡No digan las que y mis primos se van a suicidar ahorita! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Por qué no son solteros?! ¡Detendido, de primera vez! ¡No te sostengo la culpa para nadie más grande! ¡Que te unis para tu visor y los índices del marco! ¡Salud, tí Eloi Saboleo! ¡Ésta es la palabra tan linda! ¡Nosa, Rosa! ¡Que no lloren tus ojitos verdes, tía! ¡Salud! ¡No tengo a que encontrarme las bendas! ¡No tengo a la vida tan bien! ¡No tengo a que encontrarme las bendas! ¡No tengo que encontrarme las bendas con la madre! ¡No tengo que encontrarme las bendas! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!